Música Y ya estamos con ustedes nuevamente una semana más, bienvenidos a nuestra hora y sabe que, un programa lleno de sorpresas, vamos a estar hablando de muchas cosas interesantes pero antes de eso, deje contarles que Prisma International Inc. nos da la oportunidad de poder compartir con ustedes semana a semana PrismaInterInc.com es el punto de contacto en el internet para comprar, como siempre les digo, todos sus electrónicos Así que, mi próxima invitada, maestra en bellas artes, con especialización en pintura y escultura Tiene que ver eso, tiene que visitar esa página web, con 32 años de experiencia y más de 80 exposiciones alrededor del mundo Así que, interesante, visítela, se lo estoy recomendando desde ya, estoy siendo majadero porque les va a gustar Investigadora en el realismo mágico, simbolismo y healing art Ha publicado un libro sobre el realismo mágico Maestra de Reiki en método de Usui y Universal Hipnóloga en hipnosis dinámica clínica holística Canalizadora y creadora de la terapia propósito del alma Qué interesante el tema ese, ¿verdad? Canalización sobre campos electromagnéticos En este momento realiza exposiciones en diferentes países Como son España, Venezuela, Panamá, Puerto Rico, Ecuador y por supuesto aquí en los Estados Unidos Y tratan de pintura y escultura e instalaciones interactivas de healing art Sobre el propósito del alma Podemos repetir lo mismo, el propósito del alma Bienvenido Amparo Garzón Qué placer de tenerte en el programa El programa es una gran artista La admiro, tiene un libraco ahí lleno de pintura Es interesante lo que tú haces, las esculturas que produces Y todo esto sabemos que es a base de algo muy espiritual Cuéntanos un poquito tus estudios realizados como artista Empecé muy joven, terminé la universidad muy joven Estudié bellas artes y me especialicé en pintura, pintura de caballete únicamente Y luego a través de la vida he ido haciendo diferentes cursos para complementar mi conocimiento Para ser una verdadera artista ¿Cómo es la conexión espiritual que el artista tiene para crear su obra? Todos los seres humanos tenemos conexión espiritual Lo que pasa es que a través de la historia hay un mito sobre que el artista está más cerca de Dios Pero realmente todos somos seres humanos y todos podemos estar más cerca de Dios Tal vez al artista le dieron un poquitito más, una gotica más de Sedón Pero hay que multiplicarla porque si no se seca Te pregunto esto porque mucha gente se acerca a uno y dice Pero ¿sabe qué Don Daniel? Hay gente que dice que tiene esta habilidad de forma espiritual Te voy a hacer la pregunta ¿Cualquiera puede lograr esta habilidad espiritualmente y poder concretarla en un canvas? Todos tenemos la capacidad creativa Lo que pasa es que se cree que la creatividad es solamente para los artistas Pero todos somos seres creativos en cada uno de nuestros campos En las cosas más complicadas y en las cosas más sencillas Todo es creatividad ¡Qué interesante! ¿Cómo funciona el poder de la energía en los procesos creativos? Es una de las preguntas más importantes y en lo que yo más he trabajado Hablo de la energía como la energía de conexión espiritual La que viene del ser superior Dale el nombre en tus códigos que tú le quieras dar Eso es la conexión Cuando tenemos una conexión con nuestro interior Con nuestro ser superior Con Dios Con la divinidad Esa parte es la que nos hace ser seres creativos Porque estamos unidos entre el cielo y la tierra La tierra y el cielo Somos uno con nosotros y con la divinidad Bueno, esa es la conexión que creo que ayuda en todo momento En cualquier orden de cosa Absolutamente Que nos ayuda a movernos a nosotros como espíritus espirituales que somos Y como energía ¿Verdad? ¿Qué es el realismo mágico y cuáles son sus orígenes? El realismo mágico se originó en los años 20 En Alemania, en los países nórdicos Contrario a lo que se cree que viene con su origen en Sudamérica Lo que pasa es que en Sudamérica se conoce mucho más por la literatura Con García Márquez, por ejemplo Pero en pintura se generó todo el movimiento de realismo mágico en los años 20 ¿Qué es el realismo mágico? Es la realidad y la fantasía La magia y la realidad Uno con otro es la vida terrenal con la vida espiritual La vida espiritual y la vida terrenal ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir arriba y abajo O sea, tenemos los dos niveles En los dos niveles Qué interesante Hablamos también del simbolismo Y cómo trabaja en el ser humano Y en la escuela de realismo mágico Que debe haber una combinación ahí Sí, es una combinación interesante ¿Por qué? Porque el realismo mágico trabaja a través del simbolismo ¿Por qué? Porque el ser humano es el único creador de símbolos Por lo menos en esta tercera dimensión En este planeta tan denso Entonces, ¿qué hace el realismo mágico? Trabaja con toda la parte del simbolismo colectivo Para llegar a tocar ese ser interior Que nos comunica y nos conecta a todos Como seres humanos Qué interesante Hablamos un poquito en tu introducción del healing art El arte del sanamiento, de sanar Cuéntanos un poquito de esto Tenemos que hacer la diferencia entre ¿Qué es sanar? Y ¿Qué es curar? Curar Curar es lo que hacen los médicos Y curan las enfermedades y demás Sanar, estamos hablando a niveles energéticos Mucho más superiores Cuando tú descubres esa conexión divina Que tiene cada ser humano Esa parte que te da esa creatividad Para vivir la vida Para resolver las situaciones, los eventos Comunicarte con las personas Todo es un contacto de energía Un contacto sutil con el ser y con el espíritu Eso es lo que trabaja Healing Art El artista como un ser Supuestamente más cercano a Dios Entonces, ¿qué hace? A través de su obra tan sublime Porque la obra de arte sale del corazón Del corazón procede Entonces, ¿qué pasa? Trabaja esa energía y hace un contacto contigo Toca tu divinidad Y te hace sentir emociones superiores Me voy a salir un poquito De las preguntas que tengo acá Si nosotros podemos contactarnos Con esa energía superior Y poder conseguir nuestros procesamientos ¿Qué opinas tú de las religiones? Son un camino Como todas las cosas son un camino La vida es muy simple La vida está hecha de personas De circunstancias y de situaciones Esas circunstancias te llevan a situaciones Es así de sencilla la vida Entonces, en la medida en que tú reconoces Por qué tú estás conmigo Y yo estoy contigo y con los demás Por qué todas estas circunstancias Me llevan a determinada situación La vida es mucho más sencilla Tiene un propósito No solamente hay que tener una religión Para poder creer en esa energía Sino que en la fiesta está en nosotros Está dentro de nosotros Es permitir que fluya Y permitir que sea ¿Cómo son sus instalaciones de Healing Art? Mis instalaciones de Healing Art Son absolutamente interactivas ¿Por qué? Porque yo trabajo con la energía Entonces, estoy haciendo una investigación Sobre los puntos de energía En la columna vertebral Que tienen que ver con el propósito del alma Todos esos puntos de energía Vienen con diferentes Como diferentes canales de energía Que tocan diferentes puntos Entonces, tengo por ejemplo Toda una columna vertebral En el techo como un móvil Y las personas caminan bajo esa columna vertebral Energéticamente hay un punto En donde tu contacto con la divinidad Cuerpo, mente, alma y divinidad O energía superior O Dios, como quiera que se llame Hay un punto de contacto exacto En donde tu sientes Una determinada energía Quedan 30 segundos Y en 15 segundos Quiero que me responda esto ¿Cómo es la vida de una artista mujer? ¿Cuáles son los retos Por los que esto pasa En el mundo Y en el mercado del arte? Antes pensaba que era muy difícil En realidad es muy fácil Cuando me acepto Tal y como soy Y acepto mi condición de mujer Y de ser humano En un mundo que ha sido creado Para los hombres Pero maravillosamente El poder de la energía Y el que la mujer se acepte Como un maravilloso ser humano Con cualidades Responsabilidades Y deberes Como igual que un hombre Y no establezcamos diferencias La vida se me ha ido siendo Mucho más sencilla Y mi vida como artista Es una vida normal Soy mamá Soy esposa Soy sanadora Soy artista Y estoy full time Felizmente ocupada Amparo Gracias por tu tiempo Gracias por traernos Toda esta linda y rica información Con ustedes Nos vamos a una pausa comercial Y ya regresamos con más De nuestra hora